muy buenas aquí efe y estamos volviendo bueno pues en el capítulo anterior estuvimos perdidos buscando las zonas que conocíamos y mientras hacíamos el camino hacia el oeste vimos esto aquí esta pedazo de isla del desierto 18 si quieres ahora yo creo que no yo estos picos y bueno lo que he hecho fuera cámara es terminar este camino que ya empecé en el al final del capítulo anterior y le he puesto un poco de agua que ahora no tengo agua en mi cubo por eso no tengo como porque le he perdido yo me voy me he muerto para ser una muerte muy rara al bajar mira veis que va el agua hacia la encuesta pero hay bonita esta isla no hay tiempo de sobra si es muy bonita a lo mejor es la única manera de llegar aquí haciendo ese teletransporte raro que nos han hecho nos han lanzado pues ya ahora sí que estoy yo muy perdido de cuando donde nos han tepeado pero bueno ya iremos es muy bonita nosotros para allá lo que estamos bajando es del 1400 no que me mato estamos aumentando en 1400 vale tenemos que dar 1500 me dio tanto miedo poder volver hacia atrás que me tiré a lo bestia que se me mato pues te voy a ver tenemos todavía armaduras bueno además tú tienes yo sí tengo la de hierro que le robe al señor que nos hizo el tepe que tenían unas armaduras sí porque el tepe estaba bugueado hay que recordar que fue una muerte un poco injusta porque no nos tepearon a la isla hasta que estaba lejos sino que nos hicieron teletransporte a la isla pero por la parte de abajo mira ya hay agua voy a pillar aquí tiene que dar una mamá mora el seguro o algo a ver si encontramos hierro porque ahora sí nos hace falta como no te lo tenías tenemos hierro espera lo que nos hace falta es hacer hornos y ya está claro no tengo las que hemos cogido vale no tengo mesa mira tengo un horno esperate te va vale es que las menos mal que dejamos un mini campamento al lado y pudimos volver de todas maneras voy a hacer a ver dos hornos más es para hacerlo rapidillo mucha roca para vamos a hacer así a ver pero lo que hace falta es a ver cuánto de carbón tengo y podemos hacer el mar de sobra de sobra yo dormiría yo dormiría porque está la cosa mucho si vamos a ver por si acaso salen bichos no sólo no sólo eso por aparecer aquí porque es que si no eso si no la rompemos tengo algo de madera quieres que hagamos un cofre y además aquí hay madera vale mira tienes uno dos y tres para un cubo vamos yo por lo menos lo veo imprescindible vale voy a darme y vas a hacer un cofre no has dicho si tengo seis de madera sólo de momento voy a dejar esto madera así tengo de sobra ahí tenemos agua que viene parece mentira que valoras mucho más las cosas verdad cuando no las tienes cuando ves que escasean pero para la vida real y también es que es así las cosas voy a hacer un cofre y voy a dejar aquí cosas ya voy a dar una vuelta hoy que manía de correr vale aquí tenemos melón que yo creo ya lo conseguimos en otro sitio ahora no me acuerdo bien porque bueno gente hace un tiempo que no jugamos porque bueno pues hemos tenido que parar por x cosas y aunque tenemos muchos capítulos grabados pues se nos olvidan cosas claro de estar por si no tiempo y melón yo juraría haber conseguido ya pero bueno ahí tengo si así él me acuerdo cuando las vacas no sé cómo le de mal capítulo tormento vacas que se murieron al caer que dijiste ahora entiendo lo de las vacas pero hay una estructura ahí tenéis que pensar que la perspectiva de efe yo no la puedo ver claro lo mismo que no ve la mía pero bueno como yo yo se lo cuento todo pero si señaló que estoy haciendo vale hay una estructura muy bonita para que bien pero voy a coger agua he dejado cositas no sé vale ya hay veo otra voy a volver contigo y me voy a hacer un casco es que no quiero correr mucho ahí no me gusta lo único que la única pega que le pongo ahora mismo a esto es que no se pueda correr que está bien que como un reto el tema de la comida pero es que ir andando me aburre un poquillo porque te deja dos champiñones en el cofre vale vale para que puedas estar acostumbrado a correr me he hecho un casco tengo pico tengo hacha y tengo ya está estoy perfectamente no sé si me ves aquí arriba donde está el árbol detrás del árbol voy a buscar es que te he dejado comida en el cola no es sí 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 y ahora como ya tengo más miedo a la muerte que antes pues ahora te ya he dejado cosas en el cofre para no si muero pues vale aparece más ahí verdad ya hemos dormido sí yo no he dejado nada pero bueno tengo bastantes esmeraldas no me acuerdo y me encantan estos picos vale pues mira ahí para esa dirección lo que pasa que no te habrá cargado todavía hay una estructura muy bonita vale voy para yo lo veo porque una vez que lo cargas como tengo más chunks de render cuando vas para atrás se queda viendo muy bonita verdad es la mezcla de sabana de mesa y de desierto es un ten en cuenta que ha mezclado tres biomas sí sí hoy qué cosa más chula los los desiertos y luego y nada y luego hay allí y luego a tu izquierda qué le quería enseñar lo de la izquierda a ver pero es que me he ido directa a la sí 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 ten cuidado por si salen bichos no que digo que hay allí otro edificio más más a tu izquierda o qué bonito más más sí 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 lo estoy viendo no a esos otros a lo lejos eso es otro sí eso es otro mira aquí es enorme asómate aquí a la izquierda ahora no se ve desde aquí está tapado detrás justo de eso muchas corrida no está 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 aquí al lado detrás de eso no se veía desde allí es una cúpula azul chiquitilla que tengo marcados espérate 15 no está bien 15 vale es que está justo detrás bueno elige la que quieras a mí me llama la atención la primera que hemos visto que es que es como que va a subir una torre que va subiendo espiral es muy bonita esa estructura es muy bonita y una idea genial porque a me encantan las espirales como bien sabes te acuerdas del acuario de radaxián si ese tipo de construcciones me gustan mucho hay también me gusta esta muy bonita uy qué cueva tiene eso bueno cueva o yo no sé cae pero cae una cosa cae que es exceso mira lo que hay abajo sí 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 es lo que estaba mirando hay un río subterráneo pero como con más vegetación y con flores que bonito tú lo ves de este lado del otro lado yo creo que rodea todo un foso si es un foso o le que bonito eso blanco que es que sorpresas oye porque hay porque lo que es blanco es ahí eso no se harina no sé lo que es puede ser tumbas o y allí sale por aquí al final igual es cuarzo e igual es cuarzo y que montaña esa que bonita bueno montaña que vaya currada estas de las masivas de las islas grandes se tiene pinta de madre mía que chulada pero la currada que se han pegado de pero que es precioso el edificio por aquí por este lado sale aquí tiene una salida de esa cueva a ver seguro que es muy bueno vamos me quito el sombrero delante de esta gente sí 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 o qué bonito me voy a poner un sombrero para quitarme lo vale por ahí es por ahí es por si queremos bajar hay qué cosa me imagino por dónde están los árboles sabes que te digo para mí está la del volcán me ha gustado mucho pero por esta te ha gustado más yo quiero venir yo me quiero venir a vivir aquí que guapo que bonito esto también la currada más gorda además que aquí tiene todo tipo de materiales también ahora no sé si tendrán oro tal vale bueno hay que decidir a qué vamos yo creo que esa que es la primera que más sino a la espiral sí y luego bajamos a ver qué hay abajo voy a intentar ir sin correr todavía un rato y ojo con los botones no nos vayamos a ir al quinto pino bueno si nos han puesto la trampa para que cayéramos porque no le des o dale pues aunque tenga no le des sabes que hay que darle es que si te dicen no le des es vamos la chorra más gorda además es el primer botón que veíamos como no lo íbamos a dar habría que ver aunque fuera una trampa que ya lo sabemos que seguramente hay alguna más no seguro pero al final aviso nada eso fue un aviso y encima porque estaba mal programado pero pero claro la idea hay que tener en cuenta que no nos querían matar lo que pasa que ya no nos fiamos podemos ir subiendo o porque puerta no hay no yo creo que subiendo puede que esté por este lado porque había como un puente aquí no hay que subir hay que subir todo alrededor subiendo o qué cuapo subes con la misma la misma forma voy a ir con la espada en la mano sí pero lo que estaba pensando es lo de dentro porque ya ya pero vamos a hacer esta a ver lo que se ve desde arriba no qué bonito es una monería bueno deberíamos hacernos una captura aquí subiendo sí es que espérate es que yo te digo una cosa eso es para para verlo con shaders verdad si te puedes hacer una foto luego con shaders no sé si podrías hacerlo no sé si tengo preparado para 112 porque estamos en 112.2 recuerda esto no es ni 1.13 ni 1.14 cuidado las caídas ya ya pero yo voy por dentro sabes luego siquiera me asoma un poquito pero yo voy por dentro y hacer una captura aquí de la isla me gusta hacer mucho las capturas que puedes ir por aquí por fuera estaba corriendo ya hay como una barandillita además se sube fíjate tú que se sube sin escalera es con como a mí me gusta hacer la subida con losas con losas así me encantan las escaleras para no tener que saltar los as sí pero es que las escaleras no me gustan tanto me gusta más hacer si se puede con los as bueno depende del espacio también claro por eso si puedes se puede porque esto obviamente ocupa más bueno ahora sea muy bonita mixtas de arena ya ahí se ve el que tiene azul aquí si lo somos para allá no sé si lo ves ahí de frente veo una cosa azul sí un tejadito azul vale pues eso es lo que te decía y eso que tú dijiste que yo no había visto eso que pasen huesos o no sé lo que es eso y parece un esqueleto de dinosaurio yo algo así bueno vamos allá a lo mejor desde arriba te tiras como hacia abajo y hay agua o algo no sé me gusta porque usa la lámpara que no está encendida sí bueno igual tiene sensores creo que no 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 se ve de noche no si lo miras la verdad es que decora mucho la lámpara esta de restable bueno seguimos subiendo vamos estos bueno yo de verdad que reconocer a esta gente me quiero hacer amiga suya para siempre que bien que bien que bien que bien oh y esa es la salida que te dije de del foso como al exterior no vamos a ver qué bonito voy a asomarme con él es enorme esto wow qué isla no más que una isla es todo un continente esta debe ser de esas pocas porque eran como un par que tenían dos mazmorras incluso y ésta puede ser porque la veo que se mira esto es blanco también no sé si quiere decir algo es cuartos te vuelvas que viste antes algo blanco abajo y aquí también hay un bloque blanco no sé si quiere decir algo esto o no vale aquí hay una entradita lo que llegamos de noche pero es que si vamos a casa vale voy a voy a pisar una placa no te asustes espero que esté bien lo del nombre o no sabe lo del nombre otra vez no me lo puedo creer vamos a vamos a cortar y lo ponemos yo creo que merece la pena y merece la pena queremos saber qué pone ahí vale ya está está solucionado se me había resetado una cosa no sé por qué de las propiedades del servidor y lo malo es que se nos ha hecho de noche en cosas de servidores pero bueno vamos a pisarlo ansien desierto antiguo de ser si estamos en una isla de las islas importantes vales es importante decirlo voy a subir más arriba y aquí hay para asomarse es verdad estamos ya la parte más alta vale pero es para es para ver para ver por dentro yo creo que estamos arriba del todo si verdad si a ver si estamos arriba del todo de hecho vamos a así que rompemos un pelín esto no tenemos no voy a hacer una escalera para llegar al techo del todo sí que es muy bonito pero bueno si tienes tú primero y luego hay que tener cuidado porque lo mismo hay una caída justo aquí de frente vale ve con cuidado caída justo justo pero no te preocupes que hay dos dos bloques más allá pero bueno lo que me da miedo es empujarte sabes a mí qué cosa tiene aquí arriba mira curioso como un símbolo yo creo que esta es la parte central bueno voy a saltar a ver qué pasa no creo que aquí se te dan bien los water water tross yo creo que esta es la parte central de la isla fíjate que hay mucho terreno a un lado al otro y al otro o sea es decir todos los lados de la isla del edificio este tienen mucho terreno a la vista pero si te fijas mira hacia el norte se corta porque debe de ser mucho más grande fíjate porque no llegamos a ver más bueno por allí está nuestra cama sí 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 lo sé donde los donde los cuernos esos vamos que la verdad es que está complicado es problema que nos podemos orientar la cama está hacia el este cambio de símbolo un poco vale 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 oye por dónde bajamos por aquí en la mesa me la llevo y siempre te digo pero güey pero porque te dejas la mesa siempre hoy aquí hay unas escaleras escaleras podemos ir bajando por aquí como lo ves vale bueno bueno ya no hay escalera escalera aquí ya se acabó no sé yo si es tan de escalera eso no no es verdad esta escalera sólo para su vale aquí parece que la misión de esta torre es simplemente ver todo desde fuera es posible que dentro no haya nada vale hay como capas pero creo que no hay nada si quieres vamos probando no sé cómo lo ves es que hay como hay como capas y si te fijas es un piso y aquí y aquí interna vale como quieras hombre yo tengo mi agua para yo creo que es mejor agua mira yo bajo con mi agua si baja con la vez no te preocupes aquí había una pared y la he quitado y es como otra salita pequeña está todo como olvidado algo sabes que no las anturchas toma sólo me queda esto pero bueno bueno dámelo y las repartimos mitad mitad claro es mejor si es que fíjate con todo lo que teníamos en el otro lado estábamos de materiales a tope y aquí ya vamos con carencia son 16 vale gracias vale pues vale marcando tu territorio aquí sí que es alto no esto es muy alto está hueca la torre está hueca la torre por dentro del otro es la parte de abajo creo vale de abajo del todo y ahí water drop podemos echar agua lo que podemos hacer es ir por fuera echamos agua bueno está lloviendo aquí si quieres asomarte por aquí si está lloviendo si quieres asomarte podemos echar agua y caer vale cae tú primero y luego ya he hecho bien pero recoge tu agua no baja hasta aquí no te preocupes no 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 espera ahí va te va a poner un bloque ahora saltamos los dos y yo la quito no hace falta que pongas porque vamos esta está va a durar mucho vale ya está bajo el todo y tiene buen no te preocupes te puedes incluso mira dejar caer voy a dejarme caer yo me estoy dejando caer a lo vale voy a hacer voy a hacer una cosa muy importante súbete a súbete aquí rápido donde lo he dejado yo no puedo no veo nada no sé dónde estoy me estoy ahogando ahora no salta 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 sube aquí porque eso es arena y podría caer ah vale ostras no ha recogido el agua así verdad sí sí lo ha recogido lo que pasa que va lenta no aquí se podía saltar bien sabe lo que pasa que no veía nada no se estaba no sabía si estaba mirando hacia arriba o hacia abajo he puesto esta plataforma porque podríamos caer hay que tener cuidado voy a cogemos arena y la cogemos voy así damos si me parece bien voy a agujerar aquí primero a ver dónde salimos estamos en estamos todavía en lo que la base de la torre pero no abajo del todo mira he quitado un bloque aquí sí vale aquí la antorchita también vale pues tengo también tengo bloques normales de estos mira por ejemplo vale si ponemos antorchas claro podemos ver dónde llega la arena vale hay arenisca aquí bueno pero podríamos quitar incluso toda la arena pasa no tengo pala tendría que hacerme una y no tengo ya puedes quitar mira con la antorcha desde aquí abajo vale podemos ir bajando si abajo está lo del foso pues yo creo que no hay peligro pero bueno tiene razón tener mucho cuidado porque esta gente no la está bien pero vamos si si nunca nunca se sabe por donde te van a caer no la haría bien si vale mira aquí ya hay arenisca donde yo estoy ahora aquí hay arenisca aquí no aquí hay mucha arenisca voy para allá sí sí oh aquí había un hueco vale hay agua y es como una cueva y hay una escalera o sea obviamente estos no han copiado una cueva real ni nada porque está editado vale aquí hay como estructuras donde estoy yo hay estructuras voy hacia el otro lado vale ah estupendo si quieres voy hacia el otro lado estoy valorando lo digo por si quieres ver si voy a ver lo que hay aquí al otro lado estoy pisando sobre arenisca todo el rato a lo mejor tiene lo mismo que veo yo pero hacia el otro lado tiene como una entrada eh esto una entrada unas escaleras hacia abajo es bonito la verdad bueno pues yo parece que hemos descubierto como no sé como si fuera si fuéramos aquí egipcios descubrimos por primera vez el valle de los reyes o algo así ya ya bueno esto que he hecho aquí a este lado hay arenisca pronto vale mola mucho esto que es voy a ir iluminando por aquí porque se queda muy bonito vale además estamos aquí de ver una escalera muy chula eh oh que guapo que lo mismo luego no hay nada esto sube para arriba ahora ya pero bueno está chulo está guapo uy que bonito como no va a haber nada aquí tiene que haber algo esto es para que hay algo eh y aquí yo no sé si habrá algo ahí adelante o no pero esta agua natural si estaba ahí puesta oh vale voy a sumarme por aquí a ver aquí hay como unas escaleras pero no las antorchas las he puesto yo eh mira esto es una escalera fíjate si me he dado cuenta y además parece como si fuera una entrada a algo también si lo mismo vamos a picar aquí un poquito aquí hay una puerta y esto es una puerta aquí hay que picar fijo vale aquí no no parece haber eh no hay como una minicueva pero no hay nada aquí has averiguado lo que hay oh 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 si que hay cosas y además veo una placa aquí la piso vale esto es como la parte del foso voy a pisar la placa no te asustes uh tumbas consumadas que significa consum consumidas si ostras aquí tiene que haber trampas fijo vale vamos a colocar esto esto huele a trampas vamos a colocar esto bonito huele a trampas vale pues eh sabes que me he quedado sin antorchas ya por cierto toma toma no tengo no tengo 6 tengo 6 ehm lo vamos a dejar aquí en este capítulo que ha estado muy interesante hemos encontrado una isla desértica el desierto antiguo se llamaba si no me equivoco no ancient desert creo que se llamaba y ahora pues hemos descubierto pues por aquí abajo pues estas cosas tan terroríficas y bueno ya veremos en el en el siguiente capítulo que es lo que pasa si salimos vivos de aquí si vemos alguna momia o que que es lo que vemos o un tesoro por lo menos chao chao si 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 hasta luego